Buenas tardes, soy Gustavo Mónge, el corresponsal de la agencia EF en Praga. Entonces tengo que contestar a la pregunta de mi valoración de los medios de prensa checos. Bien, pues ha habido un cambio notable últimamente cuando el primer ministro Andriy Babish compró dos de los medios de circulación nacional más importantes que ha desencadenado una especie de diáspora. Mucha gente se ha en marcha de estos medios porque han notado que faltaba objetividad, que había demasiado control desde arriba. Me estoy refiriendo al último caso, fue Prohaskova, que trabajaba en Lidovenovini, que tuvo que irse por desavenencias con el jefe, con la línea editorial, y falta de libertad. Esto mismo ha pasado en Nueva Afronta, que es un diario universal muy importante, que mucha gente se ha ido por no ser de acuerdo en el control, el férreo control por parte del jefe, Andriy Babish. Entonces, en realidad los medios aquí pueden poco prosumir de independientes. El Fosbaz que no viní también está en manos de un gran magnate, un empresario bacala, y también tiene su editorial muy específica. Entre otras veces es difícil encontrar un periódico que tenga un tratamiento más distinto, más alejado, menos ideologizado. Es difícil, incluso entre las revistas políticas. Entonces hay que leer un poco de todo y hacerse una propia idea, pero en realidad no es fácil a veces desbrozar lo que es la realidad de la ficción y de la ideología. Eso es nuestro trabajo, ser más críticos y averiguar dónde se esconde la verdad.